Muy buenas a todos soy Elite01 Estoy en compañía de Peres Payne Un placer Y de Tiger07 Un placer En una partida de God Recon Phantom Y aquí estamos Justamente metidos en el metro Que me acaban de matar En 0,2 segundos Lo mismo que a mi Porque hay un campero Uno no, varios Querías ir invisible hijo Pues si Vamos a ir por el pasillo Este mapa es bastante complicado Vale Activando Vale Pueblo de cobertura A ver chicos Ver No Imposible pasar por ahí Escondiendo Campero, hay la maldita escalera Si, no, si esta aqui Abajo de detrás del otro Por una trasera Ya los veo, ya Yo tengo una ametralladora absolutamente Asquerosa Si, esta en la escalera de la izquierda Me han matado Ahí enfrente Si, lo han dado a ver Me acaban de disparar además por ahí Le he dañado Ay por dios Te han matado Si, es de la escalera Que esta a mitad de la escalera Ahí Joder Es nuestro punto de momento Pues si Por lo menos Porque este es difícil Ese es muy, muy difícil Apenas hay cobertura No, es que como Te tapas la columna Vale, pero además Como si te muevan por los lados De la vía Pues si Ya, ya tenemos el punto Hay uno que va por la izquierda Vale, escudo Escudo desplegado Muerto uno Bueno Lo he matado yo Creo que esta asomando Por la vía izquierda ¡Hala! Hay muchos snipers por ahí ¿Eh? Hay muchos Llamado por la escalera Me han... Escaneado A mí también Joder El mío campero A ver A ver si hay forma de subir Por esas malta escaleras Que no hay forma Están camperados en las escaleras Lo sé Eh... Ya podré Enchufar El arma secreta Para... Poder subir ¿Si? Estupendo No, no Todavía me faltan 3 segundos O 4 Vale Si te puedes infiltrar Si te puedes infiltrar Si te puedes infiltrar Aparte del metro Porque ahí estás desprotegido Si Hay uno en la escalera Me toquí Mierda Listo, listo Vale, me están escaneando Si Me he caído camperos Por lo menos Por lo menos Acertamos de que... Fue de cobertura No hay gente maricunear Ah pues Ahí está afectado la gente Pero hay un tío Que está escondiendo De la parte derecha No sé... No sé quién es Porque no he visto nombre Un campero No, pero digo de nuestros Y... Está a punto de subir A ver si puede hacerlo Vamos en la... La cara de izquierda Cuidados por el centro Hay un sniper Que está disparando Casi me mata He entrado por la parte de la... De la derecha No me puedo mover Me están apuntando Hay un tío Por la parte derecha Está... Bajando por el metro Uno muerto Asistencia Joder Me ha matado Como no, sniper Como siempre Bueno Empieza a baile Con después Pues sí No queda otra Hay mucho ahí Sniper ahí escondido Si me cabreo compro Las ganadas por lo menos Van todos por el mismo lado ¿Por izquierda? ¿Por izquierda? ¿Por izquierda? Sí Vale, pues voy por la... Derecha Derecha... No, derecha hay dos tíos, ¿no? Sí Derecha hay un frango tirador en la escalera Me está descaneando ¿Por dónde? Me está descaneando Ahí veo uno Sí, lo voy por la cera ¿Cómo es? Está escaneando por ahí esta droga Señores, me voy a luchar ¿De acuerdo? Vale Hay uno... Hay una granada Cuidado, Lister Eh, me ha dejado guajo de vida Hostia, hostia, no ha faltado eso Ah, posible Abre un otro Vale, ahora yo tengo armas secretas Que se van a cagar A ver... A ver... Casi, casi... A ver... Hay que hacer el cerdo por ahí Bueno... Bueno... ¡Ay! Me han matado Como... Como cerdos en... Como cerdos en un apadero Cuidado, que están ahí Sí Voy a aprovechar que estáis... Por la parte derecha Y voy a intentar subir por la izquierda Yo, porque siempre nos toca Para grabar siempre Los sitios más difíciles O sea, los mapas más difíciles Porque nos respetan Y se creen que somos tan profesionales Que podemos Me voy a poner difíciles No que se... Nunca nos toca... Nunca nos toca... Siempre nos toca los mapas estos feos O sea... Estoy en propio tirador Y la canadera izquierda Como cerdas Están por todos lados Por todos lados Están campeando Porque... Estén mapas para campeos Nunca nos toca Me han pegado una MSR que... Yo llevo una ametralladora grande y pesada, lo que pasa es que es absurdo. Si, si. Que soy el código también a Franco, ¿eh? No tenemos lugar de condiciones. Bueno. Bueno, manito. Mantenemos esto. Por lo menos. Por lo menos. Ese me lo ha cargado. Perfecta. Perfecta, perfecta. Asistencia entre los dos. Pues sí. Tenemos uno disparando por aquí, por aquí a la derecha. Y por la izquierda también me dispararon. Me cubre aquí. Hay un sniper. Detrás del pilar en la parte izquierda. ¿Tienes escaneado, Link? No. Esto lo tiene el redstone. Yo voy a mi modo apoyo. Vale, vale, vamos. Vale, vale. Vamos, vamos, chicos, vamos. Casi lo consigo. A ver, ese ha mordido el polvo. Coño. Estaban jugando bastante tácticos. Estaban jugando bastante tácticos ahí. Estoy casi arriba. Estoy casi arriba, eh. Me falta subir la escalera. Si me dan recuperar el arma, hay un sniper por la parte izquierda, hijoputa. Qué bichis son. Hay uno aquí abajo. Joder, no me deja ni. Joder, no me deja ni tirar granada, el hijoputa. Es que escalera... Es que escalera es buenísima para campear. Joder. Pero por lo menos se cagan, porque... Son 3-2. No pueden, no pueden. Acabo de cargarme a uno. Qué buena. Como campeón, tío. En serio. Pero por lo menos estamos manteniéndonos ahí. Ya ves. Ya ves. Oye. Y... Logro de primera victoria. Qué buena. Aunque mi support necesita un arma mejor. Lo reconozco. Vamos bajando. Bajando seremos mejores. De la derecha y de la izquierda. Vale. Vámonos. Segundo asalto. 3-1. A ver si te va a tener más suerte en este lado. Eso lo digo yo. Me están escaneando... What the fuck? Hay otra vez 3 en el mismo lado. O sea, trinchan siempre en el mismo lado. Hay uno detrás del pilar... Y otro detrás de la valla de las escaleras. Sí. Están siempre en el mismo lado. No. Coño. Nos están escaneando. Joder. Había uno... Había una... Había una... Había una sniper en la derecha. En serio. Es que... Son... Demasiado camperos. Pero así van a perder. No, así nos van a intentar capturar el punto. Bueno, sí. Realmente van a perder. Pero nosotros tenemos que mantener el punto. Claro. Si no tiras, claro. Joder. Esto puta madre. Hay una trivilla bajando con las escaleras. Tengo todo para la parte de la derecha. R1, no entiendo que de la escopone. Mira, está que me ha dado, no dispás. Pues si le estaba disparando. Le estaba disparando. Toma, campero de los cojones. Casi, casi. Casi, casi. Joder, con el campeo de la derecha. Me lo dímelo Wayne. Joder. Al punto, al punto, al punto. Rápido. Hay un campero justamente en esa esquina. Ya lo veo. Ya lo veo. Coño, qué bueno. Uy, ¿y este que está usando el chat de voz? ¿El otro? Joder, que el campeo de los cojones. Pues si. Está ahí al lado de la escalera, cuidado. Hacia la izquierda, 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 izquierda. R1, polla. Vale, R1, R1. ¡Fuera, mira! Clipollas. Con el R2. Su mamarracha. Con el R2, para las putas que eran normales. Ah, silencio por ahí, un poquito. Estamos grabando. Bueno, empieza a bailar. Pues si. Tengo uno aquí, un gracioso. No. No. Todo porque tengo una mierda de armas. Y me ha movido muy, muy lento. Bueno, quedan 4 minutos. Si cogemos el punto, podemos mantenerlo bien hasta el final de la partida. Sí. Sí. O sea, no hay que correr. Con tranquilidad. 7 minutos más. Me están escaneando. Tengo uno aquí. Vamos a todo. Hay un tío debajo del metro. La parte izquierda está aparcado. Sí. Lo he visto. Voy a intentar matarlo porque... Qué madafaka. Te lo juro. Me ha hecho ahí una jugada de estas de que... Hola, te dais y me devuelto. Al final de la izquierda. Afirmativo. Jejeje. Coño. Casi subido arriba. Sí. Estoy dando a atacarme el cabrón que está... Joder. Me es negado a la derecha. Pero lo llevamos súper bien. Entrado por el pasillo de la derecha. Vale. Vale. Voy yo ahora. Voy yo ahora. Sí, sí. No me matas, claro. Me quedo aquí a cubrir la zona. Joder. Joder. ¿Dónde estaba este? Disparó. Cabrón, que me ha tirado por la espalda. He conseguido infiltrarme. Lo he matado. Lo he matado. Seguido. Es que, tío, me da cuenta que estoy tirando por delante y me encuentro por detrás. Sí, lo he visto. Otro muerto. Otro muerto, pero ahí me ha matado. Vale, pero por lo menos... He cubierto dos culos. Estoy en el otro punto. Estoy infiltrado. Qué bueno. El punto D, Tato. Ya estás en D. Sí, sí. Lo que tienes que mantener es el... ¿Eh? Voy. No me puedo mover mucho. Vea. Ahora. Listo. Aseguradlo, aseguradlo. Vosotros capturadlo. Yo voy a mantenerme aquí. Oculto todo el tiempo. Sí, lo que pueda. Lo que pueda. O sea... Me van a matar, pero... Joder, lo que hemos librado. La que sí. Me van a... Me van a matar, pero bueno. Lo que dure, dure. Eso. Qué buena. Qué buen sitio tienes, ¿no? Estoy justamente en su base, en la parte de la derecha. Ha muerto uno. Ha venido a matarme y se ha comido una bala. Ya. Ya. Ya me han detectado. He muerto. Está descaldaos, eh. Sí. Ya he muerto, pero por lo menos... Cuando he muerto, he muerto con honor. Casi le matamos al camper. Casi le matamos al camper ese, Tigger. Sí, lo he visto. Va otro día para la derecha. ¿Por la derecha? Ah, sí, lo veo. Ah, sí, lo veo. Muerto. Muerto. Sí, estaba a mi izquierda. Hay otro campeando. Wow. Bajao un FPS. Ah. Está bajando uno por el metro. Me están despediendo. Mata uno. Wow. Pequeño lagueo. Vale, me están escaneando. Wow. Y por la espalda. ¿Qué es eso? ¿Qué parece? Ah, sí, llego yo. Voy a por lo menos manteneros los tres minutos que quedan ya. Manteniendo eso. A ver si consigo infiltrarme otra vez. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón, perdón, perdón. Puta. Granadita. Siempre igual. Siempre igual. Si no. Lo que no sé es como puñetas se devuelven en esas granadas. ¿Qué es? Porque es como si hubiese... Remota. Eso no está bien, nena. No. Tengo. Tengo. Qué buena, lince, qué buena. Ah, me ha dado el otro. Ah, me ha dado el otro. Lagazo. Viene a uno saltando por la parte izquierda. Y me ha matado, no sé cómo. Uy, yo le voy a centrar intentando jugármela para mantener... safe la zona. Y han venido a dar por mí. La ametralladora, que es la básica, es una... mierda. Estarán cagándose en todo, ¿no? Porque les estamos dando una... Que no damos ni tres o otra. Están haciendo resistencia. Uh, ah. Ya veo esto, ya he visto. Ya me están escaneando. Me escaneo. Ya me voy a escanear, mamón. Hay que estar en la parte del túnel. Hay que estar en la parte del túnel. Hay que estar en la parte del túnel. Pero hacia donde está el tren, de la izquierda. Matarlo, matarlo. Otocamper. Otocamper. Me sigue entrando desde la puerta del centro. Vea. Ya vemos unos cuantos. Allá voy. Allá voy. Ya vamos a quitarle el siguiente punto. Vamos a joder los vivos. Ya ha matado el camper. Ya ha matado el camper, que estoy aquí cerca del sitio en el metro donde se puede acamperar. Ya sigo aquí. Ah, y me ha matado. Sigo haciendo lo mismo de antes. Mantenerme oculto. Qué bueno. Uh, cuida con Charlie. Sí, sí. Sí, sí. Que acaba de morir uno, el que me mató. Que me acabas de fusilar. Y encima aparece más tíos encima de la zona donde yo estaba. Ah, casi me he cargado dos. Ah, casi me he cargado dos. Vaya, vaya día de support que llevo. Mato. Coño. Me ha matado. Aquí vamos a perder Charlie, eh. Aguantar un poco con Charlie. Por dios. Si lo mantenemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Voy pa' Charlie, voy pa' Charlie. Se ha muerto, ¿no? La ha matado... Seguro. Mantengo la zona. Capturando. Qué buena, qué buena. Ya está capturado. Tres, dos, uno, señores. Hemos ganado la partida. Qué buena. Y la más difícil. Y la más difícil. Yo también tenía doblemente difícil porque la ametralladora que tengo no... Mata mucho. Y victoria. Bueno. Exacto. Hemos enseñado que no se campea. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Es verdad.